Hola chicos sean bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy vamos a conocer un lugar turístico de aquí de Santa Rosa así que síguenos viendo hola 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 Y como ustedes pueden ver chicos aquí nos encontramos en la tembladera Es un lugar pantanoso, pero no solamente solo es esta pequeña parte sino es un lago inmenso Aquí nosotros podemos encontrar diferentes especies de animales Aquí he escuchado que en la tembladera se ha visto cocodrilo, ¿eso es verdad? Sí es verdad, sí existe, pero lo que pasa es que no son agresivos Ellos cuando ven a la gente piensan que la van a coger y ellos huyen o si no se esconden También existe el canclón, que es una especie que está en peligro de extinción Se pensaba que había enchurutes, pero aquí la tenemos ¿Y ese animal cómo es? Es una ave, es parecida al pavo La otra que es el pato zambullidor, que es otra especie que está en peligro de extinción Tenemos nutrias, los patillos y vienen ellos a reproducirse aquí a los humedales El Consejo Provincial tiene una extinción de bombeo No sirve para regar las plantaciones de cacao de humón Pescadores sobre todo que pescaban en la tembladera Cuando tiraban sus trasmallos no pasían nada, ya no salía pescado Entonces de ahí la necesidad de los comuneros de postular con un proyecto Un proyecto piscícola, lo que es la vieja azul Este proyecto fue aprobado por el programa de las Naciones Unidas Y comienza a sumarse la Universidad Técnica de Machala y el Consejo Provincial Entonces ahí viene y se desarrolla el cultivo de la vieja azul Ya hemos repoblado el humedal con más de 30.000 especies de vieja azul Y ahí se suma otro proyecto que es el cultivo del chame Y ahí se suma el proyecto de la necesidad de limpiar el humedal Sacarlo el lechuguín para hacerlo biofertilizando Esos son los proyectos que tiene en mente la asociación Esto es un lugar muy hermoso, así que no dudes de visitar este lugar Está ubicado aquí en Santa Rosa, en la provincia de Loro, en Ecuador Invito a que tú vengas a disfrutar de este bello momento Si ustedes desean andar aquí en estos botecitos El valor de 10 dólares por dos personas Pueden encontrar lo que es comida criolla Como es el seco de chivo que es muy popular aquí en este sector El seco de gallina criolla y el seco de pato que tienen un valor de 5 dólares El seco de gallina criolla y el seco de pato que tienen un valor de 5 dólares El seco de gallina criolla y el seco de gas Gracias, Señor, por llegar a mi vida y sanar mis heridas. Gracias, Señor, por perdonar mi rebeldía. Reconozco, eres mi luz. Ahora puedo testificar que tu nombre es agua viva. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por llegar a mi vida.